Continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, buscando soluciones que no nos hagan daño, que nos hagan ver mejor y sobre todo que nos hagan sentir mejor. No podemos quedarnos sin ponerle el frente a lo que no es bello, lo feo crea la desesperanza, lo bello estimula el crecimiento, no nos quedemos así, no solamente nuestra belleza interior, también nuestra belleza física, podemos ponernos en manos de buenos profesionales para nosotros lucir mejor, vernos mejor porque crea una esperanza en uno mismo, fíjense que sí. Miren, una de las cosas que yo quiero presentarle hoy es la atenuación de arrugas y surco con ácido hialurónico, ¿se entendió? Atenuación. Como vamos a ver en el procedimiento, solamente se suavizan para que no le cambie su expresión, cada quien nace con una expresión, con lo que es, ¿verdad? Yo no puedo pretender como una Angelina Jolie que tiene el bembe que le llega ya o como un... No, 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 no. Es simplemente regenerar, rejuvenecer, atenuar, verme mejor, a cualquier edad, hombres, mujeres y esas cosas. Que por cierto, tengo un especial a los hombres en este mes, ya lo anunciaré al final, porque hoy fue uno diciéndome que yo no me ponía especiales para mujeres, pero que para los hombres no, y ellos se ponen su voto como usted, doctor, que se puya, y yo, claro que sí, y que usted nunca anuncia nada para uno, pues voy a anunciar algo, anunciando junio, que es el mes de los padres en Estados Unidos, por lo tanto iba a viajar a trabajar allá, pero me quedé, entonces tengo que hacer un especial allá, y julio, que es el mes de los padres aquí, pero ya lo voy a decir más adelante. Pero vamos a lo nuestro, vamos a ver, una de las herramientas es la atenuación de líneas y surco con el ácido hialurónico, el ácido, bueno, vamos a presentarlo aquí, vamos a venir aquí abajo, vamos a ver, cámaras, luces, acción, aquí abajo, vamos, vamos a ver lo que es el ácido hialurónico, me excusan que va a salir en portugués, eso es para el curso que hicimos por allá por Brasil, que nos dan clases en portugués y esas cosas, pero se entiende perfectamente, ácido hialurónico facial, que es el ácido hialurónico, vamos a partir de ahí, pues cuando uno oye la palabra ácido, regularmente se pone como chivo, es una sustancia natural, propia del cuerpo humano, fíjense, nosotros debajo de nuestra piel, lo que se llama el endodermo, mesodermo, o sea debajo de la capa córnea, la capa epitelial superficial de nuestra piel, tenemos colágenos, colágeno y ácido hialurónico, es parte importante de la estructura del tejido subdérmico, que se pierde por muchas razones, por la edad, por el uso continuo de esa musculatura, por mala nutrición, por muchas razones, y que al perderse, entonces aparecen en nuestro cuerpo los surcos y las arrugas, vamos bien, verdad que sí que voy al paso, pero vamos bien. Como les decía, como es parte de nuestro tejido intersticial, las grandes compañías han hecho productos que son homeopáticos, ¿qué quiere decir esto? Que aunque son hechos en laboratorio, tienen la misma composición y estructura química que el que tiene nuestro cuerpo, por lo tanto, no tiene efectos secundarios, ni contraindicaciones, ni es rechazado por nuestro cuerpo. Bueno, así que yo lo explico a la universidad, así que vamos bien. Seguimos. Entonces, como ustedes ven, eso es lo que nosotros tratamos de poner. Entonces, es una cirugía plástica, pero sin corte, sin bisturí, aplicada en la dermis, ¿me entendieron? Es un cambio. La gente me dice, ah, que sí es caro, que sí es barato. Estamos haciendo un cambio sin utilizar bisturí para lograr suavizar, renovar, rejuvenecer algunos aspectos, sobre todo en la cara y cuello. Pero vamos a quedarnos en la cara, después lo de cuello, esa cosa lo hablamos más adelante. Y se aplica en la dermis con pequeñas agujas, casi indolora, o aplicamos una anestesita para hacerlo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Muy bien. Este tipo de sustancia y de aplicación que nosotros hacemos, se trata con el ácido hialurónico. No estoy diciendo que es el único producto que hay. Ya hay productos que se habían descartado anteriormente en nuestro país, que están llegando ya totalmente renovados y que se pueden aplicar. Pero no voy a mencionar nombres, porque entonces se me confunde. Nos quedamos con el nombre de ácido hialurónico, porque es más fácil. Yo les menciono otro tipo de producto y se me pueden confundir, que ya se están aplicando, yo no lo tengo, pero ya se están aplicando sin ninguna consecuencia, como por ejemplo fue el silicón. ¿Se recuerdan? En aquel tiempo cuando comenzó eso, se ponía silicón y después se demostró que podían hacer daño y comenzaron a quitárselo. Pero son otros productos que me voy a reservar el nombre. Pero ya están viniendo otro tipo, pero este viene con diferentes formas. ¿Qué nosotros podemos tratar? Vamos, tenemos la arruga de la frente. Miren, cada tipo de arruga se trata con un tipo diferente de ácido hialurónico. O sea, hay ácido hialurónico grueso, porque es verdad, vamos a entender en un lenguaje que nos puedan entender todo. Otro medio que no es tan grueso, no es tan espeso, vamos a decir la palabra espeso mejor. Otro menos espeso y otro que son mucho más suaves. Ya ustedes pueden entender que así mismo se tratan las arrugas. Las arrugas que son más suaves, se usa el ácido hialurónico más suave, la media con el medio y la profunda con el más espeso. Se entiende, o sea, que la clase, vamos bien. Entonces, ¿podemos utilizarlo en la frente? Sí, se usa, claro está, el más sencillo. Como ustedes entenderán, los músculos frontales y a veces hasta los glavelares no son tan fuertes como para aceptar una sustancia sin hacer que se endurezca. Por eso usamos el más suave. Seguimos. También se puede utilizar en las arrugas glavelares, que es lo que la persona le dice el entrecejo, ¿verdad? Entrecejo porque está entre las dos cejas. Entonces, se puede utilizar, ahí podemos utilizar un ácido hialurónico ya un poquito más denso, porque ahí aguanta, porque los glavelares tienen mucha fuerza, porque nosotros corrugamos o arrugamos mucho los ojos. Por lo tanto, esa es una musculatura que se fortalece, como los deportistas, los que van al gimnasio, que hacen ejercicio con pesa para que sus músculos se pongan fuertes. Pues así mismo pasa con el movimiento continuo. Esa gente que se preocupa mucho, que no se pone lente de sol como yo ahora con esa bendita luz que me pone. Entonces, tengo que hacer mucho así movimiento, lo que hace crecer los glavelares o los músculos que están entre las cejas. Y ahí se hace una arruga que sí la podemos tratar muy bien con cambios inmediatos al aplicar ácido hialurónico. Continuamos. También lo podemos utilizar en las patas de gallina o patas de gallo o área periorbicular, como usted le quiera llamar. Ahí se forman esas linecitas por lo mismo, porque corrugamos mucho los ojos y entonces se forman esas arrugas. Regularmente, ya usted puede imaginar lo que es el área periorbitaria, con esa capa ósea que cubre todo el hueco orbital, hay muy poca musculatura fuerte. Por lo tanto, ahí se usa uno muy suavecito, regularmente da muy buenos resultados, aunque a la persona, no le niego, muchas veces prefieren el botox o la toxina botulínica para que le impida ese movimiento. Bueno, ya cada quien uno le explica cuál sería lo mejor, pero se puede aplicar ahí. Continuamos. También lo hacemos para cicatrices de acné. Hay mucha persona que tiene, pero no que la vamos a borrar. Recuerden que la cicatriz de acné, regularmente hay falta de tejido, porque se consumió por el proceso inflamatorio del acné. Por lo tanto, uno rellena, pero no va a quedar totalmente plano, sino mejorar el aspecto externo de la zona donde se produjo el acné. Nunca va a quedar liso de nuevo. Hay otro procedimiento que ayuda mucho. Yo tengo el lase fraccionado, hay muchas otras cosas, pero también podríamos utilizar este tipo de tratamiento para mejorar todo lo que es esta área. Así es que ya ustedes saben que podemos tenerlo, y es uno de los procedimientos que tenemos a nuestro alcance para nosotros poder obtener unos resultados increíbles. Continuamos. Tenemos, claro, el surco nasolabial o surco alrededor de la nariz. La gente me dice, doctor, lo que baja de la nariz a la boca, así el surco naso, de nariz, labial al labio. Sí, ahí se usa, claro, un ácido hialurónico ya más denso, es un cambio muy bonito, igual que las arrugas de la boca o arrugas del fumador, que son las que están encima de los labios. Esas arruguitas, le dicen las arrugas del fumador, aunque usted nunca haya fumado, porque la gente me dice, no me haga así que yo nunca he fumado. No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que el movimiento al fumar hace que esa musculatura se arrugue, y muchos fumadores la tienen, como alguna persona que nunca han fumado y se le han formado esas arruguitas. Así que también se pueden tratar, así como también el área de los bucinadores, abajo. Esa área es muy interesante porque a veces se forma un buchito, pero encima del buchito aparecen esas arrugas que se pueden tratar igual que el mentón. El mentón es esa flechita de aquí abajo, ustedes ven que ahí nos muestra. Se puede agrandar, ahí se puede quitar las arrugas pequeñas. Hay muchas personas que tienen un hoyito en el mentón, que se ve muy bien y muy simpático. Y vas, doctor, yo quiero rellenarme ese hoyito. Yo, no, eso Dios te lo dio, eso es natural, eso no es por nada, yo no lo quito. Se ve muy chulo, yo tengo uno ahí, yo no me lo quito tampoco. Lo mismo que el huchito que se hace en el bucinador, es precioso, ella fue una paciente. Una muñeca, muy chupita, que quería llenarse ese hoyito. No, yo no lo hago. Yo voy en contra, lo que yo no, ¿cómo se llama? No veo como estético, no lo hago. Pero hay muchísima gente que se lo puede hacer, lo digo porque yo soy medio cuadrado, en lo que es la belleza, resaltar la belleza, en eso sí. Muy bien, venimos donde es mí ahora. Como ustedes ven, dejamos la computadora y venimos aquí. En estas imágenes que hemos puesto, lo que se trata es de nosotros tratar de presentar y de hacer un trabajo donde el paciente se vea rejuvenecido. No un paciente que se vea cambiado, sino rejuvenecido. Por lo tanto, no va a haber cambios importantes. Vamos a ver esos cambios. Bajamos otra vez. Mírenlo ahí, antes y después. Como ustedes ven, la atenuación, por ejemplo, ustedes pueden ver las líneas. Bueno, ahí está un enfoque general. Como ustedes ven ahí, tiene su buchito todavía en el después. Bueno, en el después, aquí, como ustedes ven, tiene todavía un poquito ahí. Sin embargo, se le ve rejuvenecido y renovado su cara. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Vamos a ver. Vamos a verlo por parte. Nosotros ahí ven, miren esa línea frontal del lado izquierdo suyo. Sí, del lado izquierdo suyo. Donde, vamos a decir, la flechita se lo muestra. Ahí. Y miren cómo está después. Se atenuó bastante bien. Porque la pérdida de ácido hialurónico y colágeno que había ahí, nosotros la hemos sustituido. Por el que hemos implantado a través de pequeñas inyecciones. Por lo cual aparece restituido. No aparece esa línea. Una de las cosas que me preguntan mucho antes de continuar es. Muchas personas me dicen, doctor, ¿y qué tiempo eso me va a durar? Porque hacer un producto orgánico, ¿qué hacen las células? Se lo comen. Entonces, si fuera un producto que fuera rechazado, las células lo encapsulan. Pero se lo comen. Entonces, puede durar un año, dos años. Hay personas que duran hasta tres años. Dependiendo de la fortaleza del producto y del metabolismo de cada quien. Entonces, puede durar un año. Yo le digo un año. Porque si le dura dos, bendito sea Dios. Porque después se hace la idea que necesariamente son dos años. Entonces, se me enreda. Vamos a dejar un año. Que es bastante un año. Como ustedes ven, el cambio es bonito. No produce tumefacción, ni inflamación, ni endurecimiento. Seguimos. Vamos a ver. Mírenlo ahí. Lo bonito que se ve. Y lo natural, no natural. Ahí no hay ningún tipo de inflamación. Vamos a ver otra zona que se trataba para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver esta zona, por ejemplo. La zona del, mírenlo en la zona peribucal. Miren el cambio de las líneas, de las líneas de supralabiales. Y miren aquí dónde están. Miren, si ustedes se fijan bien y uno le hace una ampliación, van a ver que todavía en el después están las marcas de las líneas. Yo no sé si me doy a entender. No es que se borra. No es que nosotros hacemos una magia. No, 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 no es atenuación, rejuvenecimiento, no cambio. Que esa es una de las cosas que yo quiero más tener énfasis. Porque gracias a Dios ya los pacientes son muy conscientes. Y cuando llegan donde a mí me lo dicen. Yo no quiero verme como fulana que le pusieron un buche. Exacto. Nosotros solamente atenuamos, rejuvenecemos, que se vea mejor. Miren qué bonito me quedó. Vamos a seguir en Chimá para adelante. La hoja me presenta en otra imagen. Eso es, así se ve en general. Nosotros podemos ir viendo poco a poco. Muy bien. Bien, vamos aquí a donde es mí ahora. Como ustedes ven, este tipo de procedimientos son casi indolores. Eso es lo primero. Lo segundo es que son ambulatorios. Y usted puede irse a una fiesta después de hacérselo. A una fiesta. No hay inflamación, no hay. Bueno, algunas veces se pueden presentar hematomas pequeñitos si se rompe. Hace mucho que no me pasa. Hace como un año que no veo. Pero pudiera suceder. Un hematoma verdecito, eso se pone trombocía, esas cosas que hay para debaratar los golpes. Y se desaparece. Pero ni inflamación, ni tumefacción, ni encasulamiento, ni nada de eso. Inclusive, como mis pacientes saben, yo antes de proceder, le tiro su foto. No es que la voy a traer a pantalla, porque mucha gente me dice, no me presenta en televisión. El que quiera yo lo presento. Pero nunca lo presento, claro, está sin la autorización del paciente. Y le tiro el después. Yo lo borro, es simplemente porque a mí me gusta ver mi trabajo, cómo quedó antes y cómo vino antes y cómo quedó después. El antes y el después es una fase muy importante porque el paciente puede tener una expectativa errónea del trabajo. Pero si ve los cambios, dice, ay, sí, es verdad. Yo quiero que me llame la paciente hoy, por ejemplo, que se hizo el plasma. Margaret, ay, iba a decir el nombre. Yo espero que me llame y me diga cómo ella se sintió, porque ella se quedó en el espejo que no lo creía. Que le hicimos plasma rico en plaquete y esas cosas. Pero bien, de eso hablaremos en otro programa. Pues, nada, ese era lo que quería presentarle en esta sección para que usted vea que se puede hacer su tratamiento, que se puede rejuvenecer sin poder en riesgo su salud. Subimos y volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!